Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último del rebaño sagrado. Y es que en el equipo de las Chivas, consideran y aseguran que están para pelear, buscar la liguilla y después el campeonato. ¿Qué piensan ustedes de este tema después de haberle ganado al equipo de Mazatlán? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Escucharemos un poco más del Cone Brizuela que habló para Chivas TV, externando algunos puntos de vista, habló del Piojo Alvarado también. Platicaremos de la Femenil que le ganó 4 por 1 al equipo del Pachuca, lo que se viene para el rebaño, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más y siganle dando a ese botón de suscribir para continuar creciendo esta comunidad. Además, los invito a mi nuevo proyecto, Fútbol México. Aquí lo encuentran, pueden suscribirse ahí con todo gusto para encontrar información alusiva a la Liga MX. Y por supuesto, que también los invito a mis plataformas Instagram y TikTok en jesús-garnal88 para que encuentren contenido de otro tipo. Y pues así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el extremo derecho del Guadalajara, Isaac el Conejito Brizuela, platicó para los micrófonos de Chivas TV. Y ahí externaba algunos puntos de vista, ¿no? Y dejaba en claro cuáles son las metas y los compromisos del equipo para este campeonato. Evidentemente, la victoria contra Mazatlán pues levanta mucho el ímpetu, mucho el ánimo de lo que ha sucedido con el equipo en los últimos días. Sin embargo, él dice, bueno, mira, vamos tranquilos, esto apenas va empezando. La realidad es que Chivas no ha ganado nada, a excepción del partido contra Mazatlán. Pero no quiten el dedo del renglón, porque justo la meta del Guadalajara es poder clasificar a la liguilla y ya a partir de ahí, pelear por el campeonato. Al menos eso es lo que tienen visualizado, eso es lo que tienen en mente y eso es lo que busca el equipo tapatío. ¿Qué se los dará? Pues el ser sólidos durante el campeonato. Requieren de esa solidez para poder seguir avanzando y conseguir ese objetivo que al menos, en palabras del Cone Brizuela, se han trazado para este inicio de torneo. Así es que, si les parece, pues vamos a escuchar justamente lo que dijo el extremo derecho del equipo del Guadalajara y saca el Conejito Brizuela al respecto de este tema, de los deseos, obligaciones y objetivos que tienen las Chivas. Pues tenemos objetivos grupales, obviamente está el ganar, el tener en mente ganar y acostumbrarnos a ganar, el calificar y obviamente pelear un campeonato es la ilusión que tenemos todos y que este equipo pueda hacer historia y obviamente ir paso a paso, pero son los objetivos que tenemos grupales. Obviamente el tener en mente ganar, calificar, estar en los primeros lugares y obviamente buscar el campeonato, buscar muchos títulos en esta institución es algo que nos propusimos también. Bueno, otro de los puntos que tocaba era el tema de Roberto El Piojo Alvarado, quien recién llegó a la institución, se ha ido adaptando, se ha ido acoplando, tratando de entrar en la dinámica del equipo. Habrá que señalar que el propio Piojo todavía no pudo debutar por este tema del contagio. Sin embargo, bueno, los días han pasado y se espera que para esta semana pueda reintegrarse a los trabajos junto con sus compañeros. Es un jugador que evidentemente puede ser importante, afortunadamente para Chivas no lo tenían disponible y tampoco hubiera sido tan necesario tenerlo en el juego contra Mazatlán porque las cosas funcionaron bien. Pero el próximo sinodal es Pachuca y evidentemente es un equipo con más jerarquía y más calidad también en su plantel. ¿Qué dijo el Cone Brizuela sobre la llegada del Piojo Alvarado? Vamos a ver. Nos va a ayudar demasiado, es un jugador con mucha técnica. También la visión que tiene para ir al frente nos va a poner a los que jugamos en la parte ofensiva mano a mano por las cualidades que tiene. El sacrificio que tiene también, que demostró en el partido amistoso, habla de las ganas que tiene de ayudar a este equipo y estoy seguro que le va a ir bastante bien este torneo. Pues con la misma que iniciamos este partido, con la ilusión de seguir sumando de tres, sé que es una cancha complicada, que también el equipo pues tiene la ilusión de tener un buen arranque, que a lo mejor los turnos pasados también no, bueno el torneo pasado no le fue tan bien y sé que tienen el mismo compromiso, el mismo deseo que nosotros. Un partido difícil pero si el equipo sale con la misma agarre, la misma entrega que lo hizo ayer, sé que va a ser un buen resultado. Por otro lado el equipo de Chivas Femenil derrotó cuatro goles a uno a la escuadra de Pachuca en su debut dentro de la Liga MX Femenil en el fútbol mexicano. Gran actuación del Pato Alfaro en su debut como técnico, hizo que sus chicas pusieran el fútbol dentro de la cancha y esto evidentemente se vio reflejado en el marcador. Así es que el equipo del Guadalajara ahí está comenzando con el pie derecho en la Liga Femenil MX y seguramente darán de qué hablar como cada torneo buscando el tan anhelado título que se les ha negado desde la primera edición, que ha sido la única que ha logrado ganar el equipo del Guadalajara. Bueno, ¿qué es lo que se viene para Chivas en esta semana? Y aquí se los pongo en pantalla. Ayer les pido una disculpa, yo mencionaba que Chivas descansaba y no, Chivas trabajó el día de ayer. Aquí está ya la agenda oficial del equipo publicada en el sitio web oficial de la institución. Hoy reciben descanso, ayer hicieron regenerativo, hoy tendrán reposo y descanso. A partir del miércoles habrá entrenamiento en Verde Valle, miércoles, jueves, viernes y sábado. El propio día sábado, al mediodía, después del almuerzo que tendrán los jugadores, partirán con rumbo al aeropuerto para tomar su avión que sale a las 3 de la tarde con 10 minutos. De ahí irán a Pachuca, Villa Terrestre, y estarán jugando el próximo domingo contra el equipo de los Tuzos. Así es como aparece hasta ahora la agenda del equipo Tapatío, pensando en lo que será su compromiso ante Pachuca. Ya para terminar, recordarles, domingo 6 de la tarde, tiempo del centro de México, Pachuca contra Chivas desde el Estadio Akron. En México se transmite por la señal de Claro Sports y de Fox Sports. Ahí va el partido a través de estas dos señales. Claro Sports con la ventaja de que se puede ver a través de YouTube, por supuesto. Para los Estados Unidos está la confusión. Algunos aficionados me decían que a través de TUDN, otros que a través de Fox Sports. Recuerden que Pachuca es local. Entonces si pueden confirmarlo nada más en los comentarios, se los agradezco. Capaz que son las dos televisoras. El juego va 7 de la noche del Este, 4 del Pacífico, para que estén al pendiente de lo que harán las Chivas el domingo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 ¡Suscríbete!